35 y 36 grados centígrados. Sobre la región noroeste podemos observar las condiciones en Tijuana, temperatura máxima de 34, la condición de cielo parcialmente nublado, nublado variables en Hermosillo alcanzando una máxima de 39 grados centígrados, Ciudad Juárez alcanzando los 33, Chihuahua, temperatura mínima de tan solo 16 grados centígrados, la máxima llegará a los 28, Durango se presentan lluvias, temperatura mínima de 12, máxima que llegará a los 28, se estarán presentando las lluvias, lo mismo que para Los Cabos, temperatura máxima que llegará a los 31 y Mazatlán alcanzando los 32 grados centígrados. Sobre la región centro, domina casi en toda la región el cielo completamente cerrado, acompañada de precipitaciones, a excepción de León, temperatura mínima de 13, máxima que llegará a los 24, para Guadalajara alcanzando una máxima de 26, se estarán presentando lluvias, en Morelia temperatura máxima de 22, para el DF en 20 grados centígrados, Puebla alcanzando los 19 y Veracruz en los 31 grados centígrados. Sobre la región sur, podemos observar que para Mérida, temperatura máxima de 32, Villahermosa y Tuisa Gutiérrez en 31 grados centígrados, para Cancún también 31, pero buenas condiciones, en Cancún no se presentan lluvias, la condición de cielo, nublados variables, sobre Oaxaca sí se presentan lluvias, temperatura máxima de 25 y en Iguatulco alcanzando los 29 grados centígrados. Para El Paso alcanzando una máxima de 33, la condición de cielo, nublados variables, dominan buenas condiciones, en Dallas alcanzando una máxima de 36, para San Antonio se presentan lluvias, con una temperatura máxima de 39 grados centígrados, la mínima fue de 26, para Laredo se espera que el termómetro registre una máxima de 35, y McAllen alcanzando los 37, para Houston en los 36 grados centígrados. El día de hoy el sol salió a las 7 de la mañana con 22 minutos, la apuesta será a las 7 con 56 de la noche, lo cual nos dará un total de luz 12 horas con 34 minutos, y la próxima fase lunar será luna nueva, que dará entrada el jueves 5 de septiembre a las 6 horas con 36 minutos. Si está comiendo que tenga muy buen provecho, yo lo haré más adelante con más información del pronóstico del tiempo.